Hoy hablaremos de alopecia. La alopecia, cuando hablamos de eso, se trata de un problema que es, sin duda, más que todo, desde un punto de vista estético. Muchas personas, tanto damas como caballeros, sufren de este problema y cuando llega, entonces, esto puede ocasionar problemas, inclusive, hasta emocionales y en la parte afectiva, emotiva, inclusive cuando trabajamos, entonces, hasta en la parte laboral, se puede ver afectado por este problema de caída del cabello. Aunque es más común en los caballeros, déjenme decirles que las damas también podemos experimentar este problema de alopecia. Pero antes de hablar de la alopecia, quiero comentarles un poco lo que es el cabello y las fases del crecimiento. Cuando hablamos de las fases del crecimiento del cabello, se definen tres capas o tres fases, mejor dicho. La primera fase es la conocida como anágena, que es esta de propiamente el cabello como tal y es una fase en el que dura el cabello aproximadamente entre dos a seis años y es en la que el cabello crece alrededor de un centímetro por mes. Entonces, en esta parte es muy importante las células o a nivel del folículo, que es donde se desarrolla el cabello como tal. Entonces, es allí donde crece de forma lineal y el alcance depende de la duración de esta etapa por la cual pasa el cabello. Después de esto viene la otra fase, que es la segunda fase, que es la fase catágena. En esta fase catágena, es una etapa, digamos, de transición. Se dice que dura aproximadamente unas tres semanas, pero se caracteriza porque es justamente lo que da el crecimiento al cabello. Pero, fíjense ustedes que cuando comienza aquí, este comienza a empujar el otro y por eso se da el crecimiento del cabello. Y la otra fase, la última fase, es la fase telógena, que es la tercera fase que vemos que es en esta que está aquí, que dura entre tres a cuatro meses. En este caso, el folículo, fíjense ustedes, reposa y el cabello comienza a caerse, es decir, cesa su vida útil y cae el cabello. Y comienza entonces, se inicia el nuevo ciclo capilar para que dé inicio al crecimiento del nuevo cabello. Ahora bien, una vez que hemos visto estas fases del crecimiento del cabello, aquí vamos a ver en esta imagen, esto un poco más detallado de lo que es precisamente esa fase. Vamos a ver, por ejemplo, aquí vemos las tres fases bien marcadas, la anágena. Pero, fíjense ustedes lo importante que es esta parte, digamos, del folículo, esa papila dérmica, que es la que se encarga de darle el crecimiento a nuestro cabello. Después, la fase de transición, que es la catágena, y la fase de reposo, que es la telógena. Después, aquí comienza el nuevo cabello que va a empujar a este, este se va a desprender y nace el nuevo cabello. Entonces, todo este proceso, digamos, de crecimiento o de ciclos del cabello, están ocurriendo constantemente. Por eso, es normal que nosotros experimentemos caída del cabello. Se dice que, o se estima, que aproximadamente perdemos unos 10 cabellos diarios. Pero cuando ya, unos 10, no, unos 100, perdón, 100 hebras de cabello diarias. Pero cuando eso es, ya sobrepasa esas 100, entonces ya estamos ante un problema de caída del cabello. Y es aquí donde necesitamos atenderlo. Vamos a ver entonces que, en este caso, la alopecia viene a ser una pérdida anormal del cabello. Entonces, quiere decir que cuando se pierden más de esos 100 cabellos diarios, entonces estamos ante un problema de caída, ante un problema de alopecia. Entonces, cuando se caracteriza la alopecia, en el caballero es esta caída de cabello y van a haber diferentes tipos de alopecia. Y las causas también van a ser variadas o diferentes las que la ocasionan. Vamos a ver, por ejemplo, que entre esos tipos de alopecia vamos a tener la alopecia totalis, que es esa alopecia que queda totalmente sin cabello en toda la cabeza. O sea, todo se pierde completamente. Hay una pérdida total del cabello, del cuero cabelludo, por lo que la cabeza es totalmente calva. Más común en caballeros, pero sin embargo, hay damas que han experimentado este tipo de calvicie. Tenemos la calvicie universalis, que es una calvicie muy rara, pero que las personas van perdiendo el cabello, pero en todo el cuerpo. O sea, que no solamente es en la cabeza, sino que también pierden en las cejas, las pestañas y en otras partes del cuerpo. Entonces, este es otro tipo de alopecia. Y vamos a tener la alopecia areata, que es la pérdida de cabello en parches. Entonces, en este caso, se desarrolla cuando el sistema inmunológico de nuestro cuerpo ataca a nuestro propio organismo y lo ataca, en este caso, por una alopecia. Es decir, ataca a los folículos capilares, lo que resulta en la pérdida de cabello, pero con esta característica de monedas o de rosáceas así redondas, como vemos aquí en imagen. Esto es en el caso de un caballero y este es en el caso de una dama. Todos estos, por supuesto, la alopecia totalis y la alopecia universalis, son condiciones, digamos, genéticas del individuo o de esa persona. Y no son reversibles, es decir, quien ha perdido ya, esto no es reversible. Sin embargo, la alopecia areata es una alopecia que sí puede ser tratada y pueden hacer nuevamente el cabello. Entonces, entre los dos tipos, si llega a darle a alguien, la preferible es que le dé la areata que sí puede ser tratada con medicamentos. Ahora, los factores que desencadenan este tipo de alopecia son muchos, pero entre los principales es el estrés, procesos infecciosos, crisis de ansiedad, cuando hay un desequilibrio nutricional, también cuando hay una predisposición genética, cuando hay problemas de diabetes y también cuando hay una afección a nivel de las células infectadas a nivel de nuestro folículo piloso, generando que se caiga el cabello o pare su crecimiento. Entonces, por otra parte, también pueden haber algunos factores autoinmunes, es decir, provocados por nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, por ejemplo, cuando hay problemas de artritis reumatoidea, que hablamos hace unas semanas, cuando hay problemas de vitíligo, de rinitis alérgica, dermatitis atópica, problemas de asma o de psoriasis, todos ellos pueden desencadenar una alopecia areata. Pero lo más común de todas ellas es el estrés. Por eso es que el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Entonces, es necesario trabajar el estrés porque el estrés afecta realmente todo nuestro sistema. Vamos a ver qué síntomas tiene. Lo más común es la pérdida del cabello. Por lo general, es el único síntoma, aunque puede estar acompañado de una sensación de ardor y de picazón en esa zona donde se cae el cabello. Vamos a ver entonces aquí los patrones de pérdida de cabello, tanto en damas como en caballero. En el caso de los caballeros, el patrón normal es que comience a crearse como aquí las pequeñas entradas. Entonces, aquí comienza la pérdida, se comienzan a crear estas entradas y luego se va acompañando de la caída en toda esta zona hasta que finalmente se pierde todo el cabello. Puede ir de esta manera como vemos aquí. En el caso de las damas, aunque es menos común, déjeme decirle que la caída o la alopecia en las damas comienza por aquí en esta parte central, donde por lo general comienza más que una pérdida del cabello, comienza a debilitarse el cabello. El cabello se comienza a debilitar, se empieza a poner más fino, comienza a perderse, pero no se pierde el del todo, pero sí comienza a disminuir su volumen en esta zona. Y entonces vamos a ver poco cabello, pero se nota el vacío o la falta de cabello. Entonces vamos a ver algunos remedios, digamos caseros o que nos ofrece la naturaleza para atender este problema de alopecia. Uno de los que se reutiliza es el romero y el romero se utiliza mucho en tratamientos para caídas del cabello y en este caso también para la alopecia, precisamente porque el romero tiene este ayuda a lo que es estimular y a vigorezar el cabello. Entonces, por lo tanto, a nivel del folículo va a aportar, va a hacer que se estimule la circulación en cada folículo piloso y estimule el crecimiento del cabello. Por también, por otra parte, el romero es muy rico en vitaminas y nutre al folículo y de esta manera ayuda y lo estimula a que el cabello crezca más saludable, más fuerte, más sano. Además que es rico también en vitaminas y minerales y ayuda a engrosar el cabello. Por otra parte, también el romero tiene propiedades antifúngicas porque muchas veces esta infección a nivel del folículo es provocada por hongos o por bacterias. Entonces, en el caso del romero que tiene esta propiedad fúngica, entonces va a luchar contra esas infecciones del cuero cabelludo, inclusive va a luchar que se va a manifestar como pequeñas escamas provocando la caída del cabello y que aparezca la calvicie como tal. Otro ingrediente importante que nos ofrece la naturaleza es el aloe vera que se obtiene de la sábila. Entonces, el aloe vera tiene muchas enzimas que estimulan la circulación y como vamos a ver, aquí hemos visto de estimular la circulación. ¿Por qué? ¿Por qué comienza a caerse el cabello? ¿O por qué se detiene su crecimiento? Porque el folículo piloso de nuestro cabello, que es el que se encarga de generar y regenerar y ir formando el cabello, él comienza, es como una máquina, él comienza a disminuir su función y en la medida que va disminuyendo y va paralizándose de su función. Entonces, ¿cuál es su efecto? Debilitar el cabello y disminuir su crecimiento. Entonces, aquí es muy importante alimentar y mantener activo, muy estimulado el folículo piloso. Entonces, en este caso, el aloe vera tiene entonces esas enzimas que ayudan a mejorar lo que es el sistema circulatorio del folículo. Pero, por otra parte, también este es rico en vitamina A, vitamina C, vitamina E, ácido fólico y las vitaminas del complejo B12, B6, B2, todo eso, porque justamente lo que va a estimular el crecimiento del cabello son las vitaminas del complejo B. Entonces, una deficiencia de vitaminas en el complejo B, entonces, también se va a manifestar en caída del cabello o en este tipo de alopecia. Además de que el aloe vera hidrata y le da un brillo muy hermoso al cabello. Entonces, el aloe vera es un ingrediente muy importante a la hora de atender la alopecia. Vamos a ver también que el coco también tiene sustancias contra la alopecia y justamente también va a ayudar a estimular esa función del folículo capilar y también a nutrirlo porque el aceite de coco tiene ácidos como el oleico, linoleico y una cantidad de ingredientes que le permiten al cuero cabelludo que él se vaya fortaleciendo, se vaya nutriendo y de esta manera se mantenga sano. Entonces, en este caso, el coco o el aceite de coco va a aumentar el flujo de nutrientes hacia el cabello y de esta manera previene la calvicie y estimula el crecimiento capilar. Por otra parte, también la zanahoria. La zanahoria es rica en vitamina B6 y vitamina B12 y es un antioxidante por excelencia, lo cual va a ayudar muchísimo a fortalecer el cabello y que este esté más saludable. Por otra parte, también la vitamina E, al ser un poderoso antioxidante, entonces va a ayudar a eliminar los radicales libres que van a dañar las células de nuestro folículo capilar y de esta manera mejora su flujo sanguíneo y de esta manera también aumenta lo que es la oxigenación y potencia el crecimiento del cabello. Por otra parte, también el tomillo. El tomillo es un potente antifúngico que controla la estabilidad del cuero cabelludo. Entonces, con estos ingredientes que nos ofrece la naturaleza, en leudín contamos con productos que tienen estos ingredientes que nos ofrece la naturaleza. Tenemos un gel aloe vera, 100% sábila, tenemos tomillo, tenemos también ingredientes que vamos a utilizar como el romero, el aceite de romero, todo eso. Vamos a ver entonces dónde encontramos nuestros productos. lo vamos a utilizar entonces en nuestros aceites esenciales. Vamos a trabajar con el aloe vera y vamos a ver otro. Vamos a ver entonces cómo vamos a tratar este problema de alopecia. En primer lugar, es recomendable que utilices champú que sean libres de sal, libres de soda y libres de parabeno. En el mercado vamos a encontrar champús naturales libres de sal, soda y de parabeno. Entonces tú puedes comprar el de tu preferencia y a ese champú tú le vas a agregar unas 10 gotas de nuestro titriol árbol de té que es un antibiótico natural y le vamos a agregar dos cucharadas de nuestro aloe vera y lo vas a tener allí preparado. También puedes utilizar si desea nuestro Intimiwatt que nuestro Intimiwatt tiene manzanilla y también entonces si prefieres puedes utilizar tu Intimiwatt como champú le agregas el aloe vera le agregas el titriol y lo utilizas para lavar tu cabello. Ahora vamos entonces a preparar también lo que es un tónico capilar. un tónico capilar que para esto vas a preparar un té de romero de tomillo o de cola de caballo. Esto lo vas a encontrar si lo consigues en la hierba como tal mejor si no lo consigues puedes comprar las bolsitas de té. Puedes utilizar uno de ellos o puedes utilizar la mezcla de los tres. Si tú quieres hacer un té con las tres hierbas con el tomillo y la cola de caballo chévere haces los tres. Si tienes uno también sirve. Pero la combinación de los tres por supuesto sería más ideal. Entonces preparas tu tecito cuelas ese té para que te quede el agua no vas a preparar mucho porque al ser hierbas por supuesto va a deteriorarse más rápido. Vas a buscarte un envasecito tipo spray como el que ves así aquí que es de dos o tres onzas no prepares tanto para que no se te dañe. ¿Ok? Entonces ese te va a durar aproximadamente unos cuatro días o una semana. Entonces ese envasecito le vas a agregar el té que acabas de preparar cuando esté fresquecito lo colocas y le vas a colocar cinco gotas del titrí le vas a colocar tres gotitas de nuestro herbal treinta y cinco y le vas a colocar tres gotitas de melisa. Ahora eso le va en la farmacia vas a comprar las cápsulas de vitamina E y le vas a abrir la cápsula y le vas a agregar ese aceitico de vitamina E. Eso te va a ayudar a conservar por más tiempo la mezcla del tónico pero también ya vimos los beneficios que ofrece a lo que es el folículo capilar la vitamina E. Entonces una vez que ya lo tienes preparado tú vas a ver aquí lo que es colocarte este tónico directamente en el cuero cabelludo y con masajes profundos y suaves vas entonces a ir impregnando todo el cuero cabelludo. Esto lo vas a utilizar por lo menos dos veces puede ser en la mañana y puede ser en la noche directamente en el cuero no te va a quedar el cabello grasoso porque no hay ningún tipo de grasa es un tónico y te lo aplicas directamente en todo el cuero cabelludo y lo dejas allí cada dos días lavas tus cabellos con el shampoo el día que te vayas a lavar el cabello yo les recomiendo por ejemplo si me voy a lavar el cabello mañana en la noche que yo hago voy a tomar aloe vera le voy a una una o dos cucharadas dependiendo de todo mi cabello y le coloco unas diez gotitas de titriol lo mezclo y ese aloe vera me lo voy a colocar en el cuero cabelludo y lo voy a dejar durante toda la noche y en la mañana me lavo mi cabello luego coloco mi tónico y lo dejo secar durante este proceso de este de alopecia es importante evitar el uso de secadores de planchas de ningún tratamiento químico para poder darle la oportunidad al folículo que se recupere entonces este con este tónico cada una que te va a durar aproximadamente unos este unos unos cinco días lo que quiere decir que vamos a este a colocar el 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 envasecito inclusive lo puedes conservar en la nevera para que este no se te dañe tan rápido a los cinco días si te queda un poquito lo desecha y vuelves a preparar y vas a ir utilizando este además que este le va a dar un brillo muy bonito a tu cabello por otra parte para el caso de las lesiones este tipo de lesiones que es donde está la caída como tal vamos a preparar una mezcla busca de buscas un envase donde le vas a agregar dos cucharaditas de aloe vera una cucharadita perdón dos cucharadas de tomillo una cucharada de aloe vera y vamos si ustedes tienen el elastic cream le agregamos una cucharadita de esa así tipo café ¿por qué? porque el el elastic cream tiene tiene aceite de coco es uno de sus ingredientes tiene manteca de karité y también tiene aceite de zanahoria y vimos los beneficios que tenía la zanahoria y que tiene el aceite de coco entonces si tú tienes el elastic cream le colocas si no tienes puedes comprar aceite de coco este puede ser en crema o puede ser en aceite y le colocas una cucharadita entonces preparas esa mezcla y esa crema la vas a colocar en las lesiones no en todo el cuero cabelludo sino donde están las lesiones eso lo vas a colocar por lo menos una este en la noche ahí donde está la lesión le colocas y lo dejas allí actuar entonces vuelvo y repito a esa mezcla le colocas dos cucharadas de tomillo una cucharada de aloe vera una cucharadita de elastic cream diez gotas del titriol tres gotas de herbal treinta y cinco y le vas a agregar cinco gotas de la melisa entonces eso lo vas a tener y lo puedes conservar también en la nevera friecita porque yo recomiendo que lo mantengan en la nevera porque una de las este de las sensaciones y de digamos de que se tiene en la lesión es que esa zona se pone muy caliente es una sensación de que quema que arde y en algunos casos pica entonces el hecho de tener el aloe vera y si está fresquecito está frío entonces baja la temperatura y calma esa sensación de ardor que genera la lesión de la alopecia areata entonces de esta manera yo les voy a porque les hablo con propiedad porque yo hace aproximadamente cinco años sufrí de una alopecia areata estas imágenes que ven aquí son mías estas aquí se me hicieron exactamente cinco huecos el primero que se abrió fue este luego se abrieron dos más aquí otro aquí al frente y otro en la parte de atrás desde el punto de vista emotivo sobre todo para nosotros las mujeres las damas verdad las mujeres esto era realmente traumático yo utilizaba extensiones para no cortar mi cabello y poder tapar los huecos ahora que es importante este resaltar empecé a trabajar con mis productos leudín aquí fue ya los meses de estar usando el tratamiento y ya hoy mi cabello como ven está libre de este alopecia en este caso la alopecia como les dije es principalmente la causa el estrés entonces que sucede nosotros podemos llegar a niveles tan altos de estrés que llegamos a provocar que nuestro sistema inmunológico nos ataque a nosotros mismo que fue lo que me pasó a mí un nivel de estrés yo tenía mi suegra que estaba en una fase terminal y eso me generó muchísimo estrés hasta el punto que mi sistema inmunológico me atacó por una alopecia entonces que sucede además de eso es importante ir a un dermatólogo un dermatólogo especialista en alopecia porque también además del estrés es importante determinar que te está originando la alopecia en mi caso inclusive también es necesario ir también a un endocrinólogo por qué razón porque la alopecia es una es 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 común en los caballeros porque es provocado por una alteración de la hormona masculina nosotros los seres humanos tenemos tanto hormonas masculinas como hormonas femeninas en mi caso particular una hormona masculina estaba por encima de los valores normales que acompañado al estrés me provocó este problema de este de alopecia ariana entonces comencé con mi tratamiento para controlar ese esa hormona y comencé con mi tratamiento este leudín de manera externa y mi cabello lo pude recuperar pero es muy importante trabajar es necesario identificar y para eso debes ir a un médico o si conoces alguna persona o tienes algún cliente ese cliente debe ir al médico para determinar yo en lo particular le recomiendo tanto al dermatólogo como al endocrinólogo para que determine tus valores hormonales entonces este la buena noticia es que con un poco de paciencia porque es algo que no va a pasar un día esos son meses en el que el cabello va a ir creciendo recuperándose hasta que finalmente puedas liberar pero es importante también resaltar que si seguimos con el nivel de estrés esto puede llegar a volver a aparecer entonces yo en lo particular siempre a mi shampoo le coloco el tea tree y el aloe vera de manera preventiva además que le da el brillo muy bonito al cabello entonces una vez que se logre controlar el tema de la alopecia continuar con ese tratamiento este de antiestrés tenemos una línea de aromaterapia extraordinaria que nos va a prevenir ese problema de estrés y por otra parte también tenemos lo que es este nuestros productos leudín y asistir al médico entonces le puedo decir con toda certeza que este le puedes dar vida a tu cabello con nuestros productos de leudín que son productos 100% naturales y que nos van a ayudar muchísimo en todo este proceso de eso que nos van a ayudar